Este martes vence el plazo para que los estudiantes confirmen si aceptan o no un cupo en las universidades, pero para 14 universidades cuyo proceso de admisión fue realizado por la Secretaría de Educación Superior hay un mes de retraso. 39 mil postularon por un cupo en la Universidad Central y otros 12 mil para la Universidad Politécnica Nacional. Deberán esperar hasta la primera semana de junio para saber si obtienen un cupo y recibe empezar los trámites de matriculación que tomarán al menos tres semanas. La Secretaría de Educación Superior no explicó los motivos de la demora, lo que sí saben los postulantes es que eso les generará un desfase con las clases de nivelación que arrancan en junio. Haciendo un cálculo aproximado, si es que se da la primera semana de la primera aceptación, tendremos clases de nivelación la primera semana de julio, esto será un mes después. Esto va a mover nuevamente los calendarios porque para el siguiente semestre los chicos que pasen de nivelación a primer periodo van a entrar atrasados. La Cenecit emitió un comunicado en el que asegura que no se alterará el cronograma de matriculación en ningún centro de educación superior.